¿Qué es la osteoporosis? Pues la osteoporosis en el pasado, se pensaba que era una consecuencia inevitable de la edad, todavía para 1990 no estaba muy definido qué era, estamos hablando de poco tiempo, probablemente 20 años, 25 años. A partir de entonces pudimos medirla y empezamos a determinar las causas, por qué reproducían, qué consecuencias había y podíamos tratarla y medirla. Entonces ya entendimos que la osteoporosis es un proceso que a algunas personas les sucede y hay un aceleramiento de la pérdida de hueso, el hueso es un tejido vivo, continuamente se está remodelando, pero llega una etapa en la vida en que esa remodelación no es tan eficiente para preservarlo y empieza a perder la masa ósea y empieza a haber fragilidad en los huesos y estos empiezan a tener fracturas por traumatismo mínimo, o fracturas por fragilidad le llamamos. Entonces la osteoporosis en realidad es un fenómeno que le sucede a algunas personas que tienen ciertas características y que da como consecuencia fragilidad en el hueso y fracturas. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Son múltiples, cada vez conocemos más. En general podemos hablar que hay algunas causas, decimos nosotros factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo son una serie de cosas que tú tienes y que entre más juntes, más posibilidades tienes de tener la enfermedad, ¿verdad? Y aquí hay unos factores de riesgo no modificables, por ejemplo. Sabemos bien que con la edad existe mayor posibilidad de perder hueso, es inevitable, aunque como ya dije, no a todos lo pierden a la misma velocidad. Sabemos que el sexo, o sea, las mujeres, por diversos motivos, uno es porque de jóvenes no juntan tanto calcio en el hueso, otro es porque pues tienen hijos, los lactan y eso los hace perder en su etapa de la madurez. Y la más importante es porque pierden los estrógenos a la edad de la menopausia, lo que no sucede en el hombre, tienen mucha mayor frecuencia de osteoporosis que el hombre, aunque el hombre también lo tiene. Otras causas muy importantes son algunos hábitos, el tabaquismo, ya esos son irrevencibles, pero el tabaquismo tiene muchas sustancias, pero entre otras, unas que hacen que se pierda calcio en el hueso, muy importantemente. La raza también, o sea, ya vamos a ver que la genética juega un papel muy importante en muchas enfermedades. Por un lado, las personas de raza blanca son las que tienen más osteoporosis y las personas de raza negra tienen cierta resistencia a esta enfermedad. Nosotros estamos en un rango intermedio, diríamos. Y además, los medicamentos. Algunos medicamentos como la cortisona, otros medicamentos como la tiroides, otros medicamentos como anticonvulsivantes y una larga lista de medicamentos son causantes de esto. La enfermedad es silenciosa, no sientes nada. Te ya empezaste a perder estatura. Si ya tienes como bajorobamiento, si ya tuviste una fractura, ya tienes osteoporosis. No es que empiece a sentirlo. La enfermedad no se siente. ¿Cuánto tiempo debe pasar? La verdad que todas las personas perdemos, a partir de los 35 o 40 años de vida, perdemos hueso. Pero normalmente lo perdemos a .5% o 1% por año. Las personas que tienen osteoporosis pueden perder hasta 5% por año, en lugar de .5, o o sea, 10 veces más. Entonces, personas que son perdedoras rápidas, esas son las que tenemos que identificar y que son las que tienen esos factores de riesgo y habitualmente pueden en 5 años tener osteoporosis. Si yo, a los 35 años, 40 años, llego con una buena reserva de hueso, pues sinceramente, si yo pierdo a ritmo normal porque tengo buenos hábitos, consumo buenos alimentos, hago ejercicio, etc., pues probablemente nunca tenga osteoporosis. Entonces, la osteoporosis no es para todos. Si yo, desde joven, mantengo una buena masa ósea, establezco medidas cuando estoy en los 90 años y tomo hormonas en forma temprana y hago buenos hábitos, por primero que soy mujer, yo creo que se puede reducir hasta más del 50% la posibilidad de tener osteoporosis. O sea, bastante, bastante. Yo creo que es una mujer que llega a su menopausia y tuvo todos esos hábitos buenos y tiene buenos genes. Con el tratamiento de esas puedes, en el momento que empieza a perder mucho calcio se le puede dar medicina y yo, es lo que le digo, bueno, pues puede nunca tener osteoporosis. Cuando la enfermedad ya se instaló, esto quiere decir cuando ya se perdió mucho calcio en el hueso o cuando ya se fracturó alguien por fragilidad, pues ahí si pudiéramos, si no hablar específicamente de un medicamento, hay 10 medicamentos diferentes para tratar la osteoporosis. O sea, 10 formas diferentes de tratarlos. Todos ellos tienen efectividad, todos ellos son seguros y todos ellos tienen su indicación. Depende de la edad, depende si tuvieron fracturas o no, depende si tomas otro medicamento o no. Con la edad vas teniendo hipertensión, diabetes, cosas, y vas tomando más medicinas. Entonces ahí siempre se puede encontrar el medicamento ideal. Lo que te puedo decir, lo que sí es un mensaje, es que la enfermedad una vez que se instala, tú puedes prevenir la primera fractura. O una vez que tuviste una primera, puedes prevenir con mucho éxito que haya más fracturas. Entonces la enfermedad digamos que es reversible. No se cura, se revierte. Eso quiere decir que si tengo riesgo, con tratamiento rápidamente voy a prevenir el poder tener la fractura, que al final de cuentas esa es la incapacitante. Esa es la que te confina cama o esa es la que te complica y te mata, ¿verdad? O sea, la fractura como tal. Esto todavía necesita, esto de que la enfermedad puede detectarse a tiempo y que puede revertirse, aunque ya está en la currícula de las escuelas de medicina, pues hay muchos médicos que no conocen a fondo esto. Entonces nosotros tenemos programas de educación continua, ¿verdad? Que van dirigidos a los médicos formados y a los médicos en formación para traerles las últimas avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, con talleres, interactivos y profesores de aquí de la universidad, de la Facultad de Medicina y yo mismo, ¿verdad? Que tratamos de estar trayéndoles este conocimiento, ¿verdad? Apoyados por la industria farmacéutica. Esa es una parte. Pero también nosotros hacemos campañas que también educativas en gran medida para los pacientes con osteoporosis, habitualmente asociadas con algunas sociedades como rotarios o como todo el campo clínico que tiene la universidad, ¿verdad? En Pueblo Nuevo y en otras partes, donde hacemos detección de osteoporosis mediante métodos con estudios, con máquinas periféricas, son máquinas que son portátiles, que pueden detectar la enfermedad para poder luego hacerles el estudio con precios accesibles. El día mundial de osteoporosis es muy importante porque crea una conciencia, trae a la conciencia a la gente varias cosas. Primero, que la enfermedad es importante. Segundo, que hagamos lo que hagamos, la enfermedad va a crecer porque está envejeciendo la población. ¿Verdad? Es algo ineludible. Hay más enfermedades clónicas por eso, pero en el campo de osteoporosis. Pero, ¿cuál es lo más importante? Que los médicos y las personas no saben que tiene reversa, que es reversible. Entonces, eso es. O sea, no es solamente una esperanza de que yo reciba una medicina que me lo detenga o... No, 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 la enfermedad es reversible. Ya dije, no es curable, pero se revierte. Entonces, yo tengo un porcentaje de riesgo, tengo un porcentaje de pérdida, pues el otro año, en lugar de tener más riesgo y más pérdida, voy a tener menos. Y el siguiente año menos. Hasta llegar a un nivel que sea de más seguridad para mí. Entonces, eso no lo sabe la gente. Entonces, necesitamos seguirlo a voz en cuello diciendo en diferentes foros, en diferentes medios. En medios de publicidad, en medios masivos, perdón, pero también en pequeños foros con la población.